Ante el Consejo de Estado, la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, demandará el decreto que fijó unilateralmente un incremento del 7% del salario mínimo para este 2016, lo que representa que la renumeración que recibirán los trabajadores estará por los 689.954 pesos. Se establecerá una demanda que puede estar demorándose uno o dos años, no sabemos cuánto tiempo, pero lo inmediato que se va a realizar es precisamente una tutela que lleve a que sea entonces un juez de la República el que revise si se ha generado hoy, si se ha decretado hoy un salario en condiciones justas y dignas para la población, menos favorecida para la población de ingresos económicos más bajos. Tras conocerse el índice de la inflación en 2015 este martes, las centrales obreras del país mostraron su descontento con el incremento del salario mínimo anunciado por el Gobierno Nacional y acudirán a la preparación de un paro nacional antes que finalice enero. El segundo elemento es que como central nosotros sí tenemos en cuenta que no solo a través de las acciones legales se tiene que jalonar un proceso que lleve a que se cambie este decreto y que se reconozca realmente las exigencias que nosotros tenemos y por lo tanto se están preparando unas movilizaciones que se harán en todo el país y un paro nacional que debe desarrollarse sobre todo con los trabajadores de salario mínimo. La directora explicó que con el incremento de la inflación de 6,77% el salario mínimo para 2016 está muy por debajo de ese porcentaje.